Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Usman Dembélé, vamos a ver cómo el Barça está regalando a Samuel Untiti y vamos a ver también una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la super oferta de la Juventus por Usman Dembélé, La situación del francés es ahora mismo de incertidumbre máxima. El Galo, que acaba contrato el verano de 2022, no está por la labor de renovar y el Barça piensa en darle salida ya para sacar algo de dinero. El cuadro azulgrana cree que puede ingresar 50 millones por su traspaso. De hecho, el City ha mostrado un gran interés por el futbolista, pero no es el único. La Juventus también está ahí y parece dispuesta a hacerse con él. Eso sí, las intenciones de la vequia señora son las de ficharlo con la carta de libertad bajo el brazo. Cataluña Radio apunta que el club transalpino ha ofrecido un salario de 9 millones de euros justo cuando acabe su vinculación con el Barça. Asimismo, la citada fuente señala que el conjunto culé no puede llegar a esas cifras en pleno proceso de renovación, por lo que habrá que ver lo que decide la institución blaugrana sobre el futuro del futbolista. En caso de que Dembélé tense la cuerda y decida no salir este verano, el Barça pierde automáticamente una fuente de ingresos considerable que le ayudaría a equilibrar las cuentas. A pesar de que el plan inicial era garantizar la continuidad de Dembélé para revalorizarlo y sacar más dinero por él en una hipotética venta, el club cambió de parecer y la idea final era mantener al extremo cueste lo que cueste. No había ninguna prisa en ambas partes para llevar a cabo el proceso de renovación, pero la cosa se torció cuando llegó la hora de la verdad. El futbolista y su agente retrasaron la operación y eso cabreó y mucho a la puerta. Y la situación está ahora mismo en stand-by. El Barça va a seguir intentándolo y habrá que ver la respuesta de Dembélé, con Guardiola muy pendiente de su situación y ahora el ofertón que le ha propuesto la Juventus. La pelota ahora mismo está en su tejado, pero el Barcelona sigue teniendo una patata caliente con un Dembélé que sigue jugando con el Barça día de hoy. Vamos ahora chicos a hablar de Leo Messi y una gran noticia sobre el argentino. Messi ya es el futbolista en activo con más goles de falta del mundo. El capitán del Barça y de la selección argentina no pudo ayudar al albiceleste a iniciar su periplo en la Copa América 2021 con una victoria, pero hizo todo lo que pudo. El 10 se apuntó un tanto de tiro libre imparable que le ha permitido superar a Cristiano Ronaldo y convertirse en el indiscutible rey de las faltas. La lucha particular entre los dos mejores jugadores de lo que llevamos de siglo continúa. Contra Chile, Messi volvió a escribir su nombre en los libros de la historia. El argentino batió a Claudio Bravo con un disparo muy colocado y con mucho efecto. Con este, Leo ya ha celebrado 57 goles de falta, la mayoría de ellos 50 en concreto con el Barça. Los otros, claro está, los ha realizado con su selección. Cristiano por su parte se ha quedado atrás con 56 dianas de tiro libre directo, 32 con el Madrid, 13 con el Manchester United y una contra la Juventus, además de 10 con Portugal. El luso debuta este martes en la Eurocopa y tendrá la oportunidad de igualar al argentino. La remontada de Messi a Cristiano ha sido espectacular. Al principio de la temporada 16-17, Ronaldo acumulaba 47 goles de falta y Leo solo 28. En los últimos 5 cursos, por consiguiente, el marcador particular entre ambos muestra una goleada a favor del argentino, 29-9. Esta cifra evidencia que el exjugador de Real Madrid hace tiempo que ha dejado de ser un especialista en esta materia. Sus goles de tiro libre han pasado de tener consideración de habituales a ser esporádicos. Tanto en la Juventus como en la selección portuguesa, de hecho, ya se debate si es el indicado para disparar los lanzamientos a balón parado. El mejor registro de Messi en una temporada única es de 9 goles de falta. Lo hizo en la campaña 2015-2016. También en esto supera a su archienemigo. La marca más elevada de Cristiano es de 7 tantos de libre directo en la temporada 10-11. El porcentaje de acierto del primero durante toda su carrera gira alrededor del 9%, mientras que el del segundo supera el 6. Cabe destacar también que los últimos 4 goles de falta directa que se han marcado en la Copa América los ha hecho la albiceleste. Y que 3 de ellos han sido del mismo jugador de Messi contra Panamá, Estados Unidos y Chile. El otro se le apuntó la mela frente a Bolivia. Por tanto, chicos, Messi que supera a Cristiano en los lanzamientos de falta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora, chicos, a hablar de esta otra noticia. De cómo el Barcelona está buscando regalar a Samuel Umtiti. El Club Kulé está como loco por deshacerse de los servicios del francés. Jugador que no está dispuesto a abandonar el Club Kulé y que lo ha dejado bien claro en los últimos días. El Central Galo tiene contrato con el equipo azulgrana hasta el 30 de junio de 2023 y quiere quedarse contra viento y marea. A pesar de que es consciente de que la directiva lo quiere fuera y que Ronald Koeman no cuenta con él de cara al próximo año tras la llegada de Eric García y el posible fichaje de Aymeric Laporte. Según cuenta el diario Marca, el equipo Kulé ha decidido ponerle un precio bastante asequible para poner facilidades a cualquier club interesado en hacerse con sus servicios. El mencionado medio desvela que el Barça pedirá una cifra en torno a los 5 o 10 millones de euros. Una cifra muy baja para favorecer su salida en este mercado de transferencias. El francés no entra en los planes del Barça y hará lo posible para que no esté en la plantilla el próximo año. Escuchan absolutamente todas las propuestas que lleguen por él. Recordemos que tras su brillante primera temporada en el FC Barcelona, Samuel Luntiti consiguió que le renovaran su contrato para asegurarse su permanencia en el club y se aseguró un contrato de los más elevados del club, estando entre los 8 jugadores mejor pagados del equipo. Esto puede suponer un problema a la hora de intentar encontrarle un nuevo equipo, ya que viendo su nivel de juego en los últimos 3 años no hay ni un solo club dispuesto a pagarle la elevadísima suma que hoy en día está ganando en el Camp Nou. Por tanto chicos, así está la situación con un Samuel Luntiti del que hay informaciones bastante diferentes. Hay medios de comunicación que aseguran que Luntiti ahora ha cambiado su parecer y quiere salir del Barcelona y otros que siguen diciendo que no quiere salir de ninguna manera. Por tanto, seguiremos informando en el canal al respecto. Y ya para acabar chicos, vamos a hablar del cambio del césped del Camp Nou. El Barça tiene previsto sustituir el césped del Coliseum Azulgrana tras la Asamblea General de Compromisarios que se celebrará este domingo sobre el mismo y por este motivo, durante las últimas semanas está aprovechando para realizar allí actividades poco habituales con el objetivo de obtener algunos ingresos extras. Según pudo saber EFE, cuando el presidente Joan Laporta y la vicepresidenta institucional María Elena Ford anunciaron esta nueva ubicación de la Asamblea durante la comparecencia de prensa de la última junta directiva argumentaron que se busca incentivar la participación de los compromisarios. Dijo lo siguiente, el cambio de césped es un hecho periódico y está previsto que se haga después de la Asamblea. Los trabajos durarán aproximadamente un mes, informaron a EFE, fuentes del club, cuando se decidió que la Asamblea se realizaría encima del terreno de juego del Feudo Azulgrana. La decisión de cambiar el césped, obra que realizará la empresa Garden Tona, ya estaba tomada. Las mismas fuentes añadieron lo siguiente, en las últimas semanas se han activado partidos de nivel aficionado y actividades en el césped, por ejemplo, actos comerciales, eventos del club y la presentación de los nuevos fichajes para el primer equipo, las de Sergio Cunagüero y Eric García. Por tanto chicos, así está la situación en el Camp Nou, cambio de césped tras la Asamblea de Compromisarios. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!